Esta otra vez el río, me están diciendo que es el río más pequeño del mundo, este es el nacimiento y vamos a caminar por aquí y fíjense hasta donde llega el río, de aquí y desemboca vamos a ver, ojalá no me caiga por aquí y ahí está, que desemboca en este otro río de aquí y acá desemboca, ahí se ve la desembocadura, vamos a pasar por aquí por el puente bueno, y esto es el río, el río más corto del mundo